La sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez ha sido el lugar elegido para un encuentro entre políticos y personas con discapacidad intelectual. Diferentes representantes de las formaciones políticas de nuestra ciudad han respondido a una batería de unas 20 preguntas, todas ellas propuestas realizadas por los propios usuarios de Plena Inclusión en reuniones que se han celebrado estos días previos a este encuentro. Este acto se celebra con las próximas elecciones municipales en el horizonte, dando así la oportunidad a los políticos de escuchar de primera mano las inquietudes y reivindicaciones de las personas con discapacidad intelectual. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!